con nosotros aquí en cabina uno ocho cinco cinco tres setenta treinta y uno cero cero. A ver, cántale. A ver, échale. Está dedicada por usted, doctor. Gracias. Uno ocho cinco cinco tres setenta treinta y uno cero cero. Y en forma de amistad. No, no, lo aprecio. Es su único. Próximamente. Próximamente en CD. Ya lo ya lo venden en los callejones. No, quedó muy bien. Doctor, tenemos a Jenny. Hola, Jenny, ¿Qué pato? Hola, buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, mija. ¿Qué pregunta le tienes al doctor Daniel Linares, Jenny? Ay, lo que pasa es que se me está cayendo mucho el pelo, ya va como un mes que se me cae el pelo constantemente, ya se me baño, ya nada más este caminando, nada más siempre veo mi pelo que se me está cayendo. Cortáselo como el pelón. Te vas a quedar, te vas a quedar como el pelón y te van a decir. Cabe estar ahí cara poblerina. Doctor. Por eso no quiero. Una bolsita de plástico para que no lo pierda, ¿Eh? Que lo voy echando ahí. Sí. No. No, no, que lo está perdiendo, o sea, se le está cayendo. Oye, Jenny, pero ¿Sabes qué? Yo digo que sin cabello o cabello cortito te vas a ver bonita, tú quiérete como eres. Pero que se está quedando pelona, ¿Sabes? Y que tiene, que se acepte como es. O sea, sería claro, wey. Por lo menos fuera parejo, pero solo ese. Ah, sí. ¿Sabes qué, mija? Yo te entiendo, porque una vez que decidí bajar de peso, doctor. Uuuh, hace mucho. ¿Por qué no decir eso otra vez? Se me cae el pelo también. Sí. Pero por puños así. Ah, ¿Y ahorita cómo tienes greña, eh? Ah, pues ya le voy a entrar. Está bien gorda, sí, la casa. Oye, ¿Cómo te llamas? Jenny. Jenny, mira, tiende a ser uno o dos problemas principales que me preguntan las mujeres. Se me está cayendo el cabello. Y mira, te digo que en el 99% de los casos tiende a pasar por uno o dos meses, quién sabe hasta tres meses, y se acaba, y el pelo empieza a crecer de nuevo. Nosotros pasamos por tres etapas de crecimiento del cabello. ¿En serio? Sí. Uno es el crecimiento, otro es el, el, lo que se llama como una pausa donde no crece, pero no se cae, y el otro es la caída del cabello. ¿Estás en pausa ahorita, pelo? No, ella no está en pausa, está en la caída. O sea, ¿yo estoy en pausa? No, no, lo que pasa es que está pasando todo. No, 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 doctor, no. No me ilusione y luego me tira al piso. Oye, pero tu pausa ya duró como quince años. A tu cuerpo de mosca. Oh, pues. A ver, tenemos aquí al chepe, ese es mi chepe, ¿Qué pasa? Buenos días a todos. ¿Qué pasó, princeso de la sierra? Desde las cinco de la mañana los vengo yendo. Es todo. Mi chepe, ¿cuál es su pregunta, loco? Pues sí, doctor Linás, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Te quiero. Buenos días, mi amor hermoso, ¿cómo está ese bebé? Chiquito, bello, bebé, chiquita. A ver, un salito, un salito, un salito. A ver, se van dos solitos. Ay, qué bonito. Doctor Linás, tengo, yo soy muy activo sexualmente. Ay, 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 ay. Ya vas a preguntar o a presumir. No, 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 o sea, y tengo a veces, como no tengo pareja ahorita, soy soltero, entonces, usted sabe que uno posee necesidades. Ay, ya más. Estoy. Estoy. Tengo dolores en la espalda a veces. Estoy preocupado en la pregunta. En la espalda, ¿ah? ¿Por qué tiene dolores en la espalda? Cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Porque no sé si mis dolores de espalda se acaso porque usted sabe, hago lo que tengo que hacer, pero luego todos los días. Ja. Eh, lo que hace todos los días, ¿lo hace solo o acompañado? No, solo, solo. ¿Solo? Solo. Dijo que con family son cinco amigas. Ok, dijo solo. Solo, solo. No, 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 tu problema, tu problema de la espalda no es por, no es por eso. Eh, y no es porque no hay actividad o porque estés reteniendo, no es nada de eso, te prometo. Eh, ¿tiendes a tener un trabajo donde estás conduciendo mucho? Bueno, sí, conduzco, conduzco y también trabajo en la construcción. Sí, sí, lo más seguro, el problema de la espalda es uno de esas, una de esas dos cosas, pero no por, eh, el problema de espalda puede pasar si está muy activo sexualmente, sí puede pasar, pero no por estar solo. Siento que me duele la espalda últimamente, doctor. No, tú estás embarazado. Tenemos aquí a Roberto que le tira una pregunta, doctor, ese es mi Robert, ¿qué pato? ¿Qué pasó en Maizados? ¡Eh! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Le habla en un telaraño? Bien, 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 bien. A ver, ¿dónde está el telaraño? Aquí estoy empaletado, ¿qué quieres tú, pues? Órale, viejito en Maizados. ¡Qué año, estoy desgraciado! Roberto, mi amor, te dejé los chilaquiles hechos y tu lonche para que te bajeras a trabajar a gusto, ¿ok? No, ya, 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 ya están los frijoles. ¡Ay! Mirá, yo te estoy diciendo buena onda y tú con tus cosas, ¿qué quieres machucar frijoles y todo? Pero en Maizados, no, no trapeas ni la casa, como dijo Julián Álvarez, no han, no han hecho nada. No, no, pero chilaquiles sí. Con un agazajo a escucharlos todas las mañanas. Gracias, corazón. Gracias, Robert. ¿Cuál es su pregunta, loco? Oye, le tengo una pregunta al doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Es un placer hablar con usted. Gracias, gracias. Ahorita la persona que le preguntó algo ahorita anterior, este, yo trabajo sentado manejando, como le comentó la otra persona, y como que siento que los pies en la parte de abajo se ve, como que se me hinchan. ¿Será que, qué, qué, qué pienso usted que pueda tener? Varias cosas. Uno puede ser que el asiento debajo te está apretando demasiado en las, ay, ¿cómo se dice, Thais? En los muslos. En los muslos. Te aprieta mucho abajo en los muslos. Si el asiento te aprieta mucho de abajo en los muslos, puede cortar la circulación un poco. Si corta la circulación, tiendes a tener inflamación o hinchazón de las piernas. Y es solo por eso. Muchas veces podemos... Trabajamos, perdón, trabajamos más de 10 hasta 12 horas. Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Solo que tienes que hacer un poquito ejercicio antes de que te sientes por largas horas. Y entonces trata de tomar break durante el día para que te pare y te muevas un poco. Porque estar sentado tanto tiempo, el asiento aprieta debajo del muslo y tiende a retener este, lo que se llama el flujo sanguíneo, especialmente el flujo venoso de las venas. Y si entonces el flujo venoso se tapa, entonces tiende a hinchar las piernas. Entonces es bueno estirarse antes. Sí, estirar y tomar un poquito un break que otro y no necesitas más de cinco minutos. Con cinco minutos nada más estás bien. Perfecto, doctor. Oiga, muchas muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en el programa y contestar las preguntas de toda la gente. Sí, sí, gracias a ustedes. Y si quieren contactarse, por favor, pueden llamar al 323-660-0831 o me pueden seguir en Instagram, arroba Linares MD. El doctor Daniel Linares con nosotros, gracias, doctor. Sí, sí, como siempre. Vamos a regresar con Noti Entra, señores, y tenemos con nosotros también la máquina del tiempo y más de lo que te gusta. Ahorita les voy a platicar sobre el nuevo billete de 20 dólares que están proponiendo poner la fotografía de una mujer. Pues ya salió un político, candidato a la presidencia y dijo, no, me lo quitan. Ahorita les digo, ahorita les cuento. Ay, no. Oye, y también un vato asesinó a su vieja por un mensaje en el WhatsApp. ¿Saben? ¿Saben qué tipo de zapatos traía una momia? ¿Qué tipo de zapatos? De mil quinientos años la momia. De mil quinientos. ¿Qué tipo de zapatos? Ah, pues guaraches. No, traía unos adidas. ¿Qué? ¿Eh? Una momia traía unos adidas. Ay, no. Ahorita les cuento. No, ¿cómo va a tener? Ahora a ver. El show del bueno, la mala y el feo se llevan igual de bien que Paquita.